¡Que no pueden! Está feo ahí, ¿verdad? Agua, ten cuidado A mí me aventó hasta acá De este lado talo, tierroso A mí me aventó bien Ahí está feo ese cacho Aquí también, ¿eh? Se ve que se coyeron ahí ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani!